Tengo que doblar mis rodillas hacia los lados y girar, baja, ligeramente y eso es como si bajara, va, ahora si va, ahora si calentamiento rápido, sencillo, bonito, de buen humor porque ya suele, como es, como es, esta semana se me fue rápida, baja y sube. Fue nueve cinco, ahora si, báte tres, dos, tres, levanta la rodilla, levanta tus ladrones, te gusta, otro, tres, dos, cuatro, tres, dos, uno, ahora si, quédate al lado, así de, alto, tres, cinco, dice que debes decir dos, quiero que los reyes de los lados, sube, baja, giralo en el salo, drop, acelerado, Otra vez Otra vez Termino Ahora si, checa, paso un B Paso un B Paso un B Paso un B Hazme mirar, ya Paso un B Excelente Paso un B Pon ese paro Regreso, regreso Solamente cuatro más Ahora sí, hago un corte y más. De nuevo. Tres más. Dos más. Última. Ahora solo al frente. Solo al frente. Ahora sí, checa. Y aquí está con un imprecido en comparto palado. Pequeño, movidito, suave. Con giro hacia alrededor. Dos, tres. Empieza tu giro. Uno, dos, tres. Ahora vuelvo a girar. Dos, tres. Empieza tu giro. Dos, dos, tres. Ya casi, ya. Vamos atrás. Atrás. Alante, alante. Bárbara. Alante, front. Saludos a mi family. Se lastimó, pero la queremos. Fuera, ahí me quedo.